Buenos días Esta es una locura mía que me gusta por ahí de que los papás siempre de trabajo en algunos de los momentos del campeonato los papás compartan un vestuario y sepan que se habla en un vestuario porque por ahí un vestuario no es solamente venir y cambiar cínicamente hay cosas que se hacen y me gustaría por ahí compartirlo con ustedes para que algún día sepan los chicos que algún día compartan un vestuario con ellos y ojalá que algún día puedan compartir algún vestuario con ellos pero en primera que es la intención mía la gente que yo hoy cité hoy está citado Ortega, Torres, De Matei, Bustos, Pranzoni Vivas, Moreno, Zamora Pucheta, Robledo y Montemurro que son de la categoría 2007 pero a la vez cité a Valdés, Arias Cajiano y Martínez son jugadores de la categoría 2008 que hoy ellos nos juegan a la tarde y hablamos con los pros que nos pusimos de acuerdo que hoy van a venir a acompañarnos para tratar de hacer el equipo un poquito más fuerte ¿sabes? así que voy a pedir un aplauso para la gente hoy vamos a trabajar un sistema 4-4-2 que lo va a hacer Ortega bien seguro como siempre como lo venimos haciendo Ortega primer central de Matei segundo central Bustos marcado de punta por derecha lo va a hacer Torre y por la izquierda Franzoni como lo venimos haciendo siempre seguro chicos despiertos hay que seguir levantado esto hay que seguirlo hay que seguir para adelante tenemos que llegar a los objetivos ¿sabes? y ustedes ya saben muy bien cuál es mi objetivo y el de ustedes en el medio hoy le voy a dar la confianza a Moreno le tengo fe que está en condiciones de jugar ¿cierto? que la mamá le pregunté me dijo que sí entonces hoy estaré Moreno y Zamora en el medio ¿se entendió? los dos volantes centrales son Zamora y el medio son los dos que me van a trabajar en el medio y yo quiero ganar en el medio campo si yo gano en el medio campo ganar en el partido por la derecha lo va a hacer Viva Viva va a pasar por el ataque como te dije va a tirar el centro le metemos ganas papito cabeza levantada siempre y gana si vos le pones ganas hace mucho mejor partido que cuando estás medio dormidito Montemurro seguís vos de titular por izquierda ¿sabes papito? ¿ah? te tengo confianza y por algo estás de titular ¿sabes papá? sí y adelante tengo los dos tanques un tanque que es Robledo que espero que me haga un buen trabajo y hoy termine el racho con la depolidadora y después lo tengo a Pucheta Pucheta necesito que juegue ¿ah? no te voy a pedir que le largue necesito que la trompa que la deje chiquita así va a pasar yo se le jode ese es para eso no se van a salir acá hay una frase que dice que la dijo la dijo Alfredo y Stefano que dice ni un jugador es tan bueno como todos juntos ¿qué quiero decir para eso muchachos? que si somos un equipo y le damos todo para adelante nos va a ser mucho mejor a mí si no yo a alguno se siente que es superior y que puede jugar solo yo lo mando ahora a la cancha contra los once de ellos a él solo a ver qué puede hacer seguramente no va a poder hacer nada ¿sabes? acá hablábamos del tema de tocar la pelota de tocar la pelota a lo único que le dije que no la toque si no quiere es a bucheta y los demás tocamos la pelota tocamos la pelota y tocamos la pelota Messi dijo una vez yo salgo a la cancha pensando en ganar no en hacer tantos goles eso lo dije a una persona que si quiere hacer 15 goles en un partido hace 15 goles pero él sale con el pensamiento de ganar y no hacer tantos goles o sea que a mí ¿qué quiero decir con eso? que a mí no me interesa que no se los goles muchachos yo necesito que los goles se hagan y que se hagan en el equipo ¿se entendió? acá yo el domingo pasado tuve varias fallas con la pelota en contra me hicieron tocar la cabeza y eso a mí me molestó muchísimo entonces hoy vamos a tener mucho cuidado con la jugada preparada de ellos del equipo rival en un corner a favor de ellos vamos a ver que no salgan tocando y que no ganan desprevenidos ¿se entendió muchachos? para eso hay que estar despiertos para eso dormimos a la noche para eso descansamos y para eso trabajamos en la semana ¿se entendió? yo siempre digo una frase que hay que trabajar en la semana para disfrutar el fin de semana yo quiero decir por eso que si yo estoy bien físicamente seguramente voy a hacer mejor partido por eso por ahí necesito que yo lo entiendo por ahí que a veces no tienen ganas porque han ido al colegio porque están cansados yo me gusta que me los manden a trabajar en la semana porque mientras más trabajamos más mejoramos es como es como en la vida misma como en la casa nosotros si no si no trabajamos no mejoramos económicamente no nos podemos coger un tele no nos podemos coger una planta entonces en el fútbol es lo mismo si vos trabajas seguramente que vas a mejorar entonces necesito que por ahí me los mandes por ahí yo siempre digo por ahí tenemos 24 horas para estudiar y estudian de 19 a 20 a 30 lo hagamos a estudiar en otro momento se portó mal le saquemos la play al fin de año no lo lleven a Disney hay 24 hay un montón de cosas que no le saquemos el fútbol ¿saben? tratemos lo posible porque ellos tienen 10 compañeros 11 o 15 compañeros que trabajan para mejorar y por eso si mejoramos todo es mejor bueno le hablaba de los errores el fin de semana pasada entonces ahora en un corner a favor de ellos en un corner en contra sería el primer paro va a ser para Santi por la derecha si es si es por la izquierda se va a parar Fransoni que tiene el palo en la base en el punto penal vas a bajar vos vas a retroceder y vas a ir y vas a cabecear ¿entendés papá? va a ir y va a cabecear todas las pelotas no te quiero ver en ningún momento parado acá cuando tenemos una pelota y otra les voy a marcar necesito que voy a marcar el 17 el 8 el 3